Hola pros, aquí ten el sonmaster en un nuevo video esta vez para descargar el skin de wolverine para tu gta san andreas y zamp. Se van al link que les dejaré en la descripción del video y lo descargas. Ya descargado les dejará un archivo raro extraen, les dejará una carpeta con los archivos del skin. Bueno para instalarlos necesitarás el alziz y mi editor, si no lo tienes te lo dejaré en la descripción del video para que te lo descargues. Abres el alziz, te vas a la carpetita azul y buscas la carpeta raíz de tu gta san andreas, luego a model si seleccionas el archivo gta 3 y lo abres. Después te vas a la flechita verde que está mirando hacia abajo y buscas la carpeta del skin que descargaste y seleccionas los dos archivos de ff y txt. Por último te vas al cassette guardado esperas que cargue y listo ya tendrías el skin instalado en tu gta. Bueno te dejaré un gameplay xdd de espero que te haya gustado y servido soy ten el sonmaster y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!